Marietti, tequila y bata No les gustan los problemas, ya violencia no es un caso Pero si las bellas amas, no solo hay por qué negarlo Con billetes en la bolsa, también con trocas del año Por la patria y por Vallarta, muy seguido se pasean Por ahí se mira una fome, que un baile también se acerca Con buscan a ser 18, ellos se alegran la fiesta En los cantos y en los bailes, los plebes se ven brindando Con pura muchacha guapa, y por la banda jalando Gritar que viva Jalisco, porque este es un gran estado Vámonos haciendo pocos, así dice la camada Somos gente de palabra, que sale y vive a la brava Que viva toda mi gente, que al tiempo guarda la cara